Una rara. Mira, ponte a hacer otra cosa, que esto ya te explicará más cosas y será más divertido. Vamos a ver. A ti te van a poner a calcular mediana, cuartile, percentile... Imagínate que una distribución de 20 números. Por ejemplo, número de móviles en las casas de no sé dónde, de un bloque. Esto es mentira, ninguna casa está sin móvil, pero bueno. Trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. ¿Vale? Entonces dos maneras de hacerlo. Una es ordenando los números, pero para ordenarlo igualmente tienes que hacer una tabla. Si te sale más económico, hace una tabla. ¿Vale? Poner, ¿cuántas casas hay cero móviles? ¿En cuántas casas hay inmóviles? ¿En cuántas casas hay dos móviles? ¿En cuántas casas hay tres móviles? Cero móviles hay en una... Voy a poner rayitas. Bueno, yo es que lo hago así. Uno, cero, es que es informático. Uno, cero, dos, 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 que número más cerdo. Cero, cero. Uno, uno, uno. Dos. Uno. Cero. Tres, 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 que no metí al final. Dos. ¿Vale? Entonces hay seis casas que no hay móviles. Seis casas que hay un móvil. Cinco casas que hay dos. Y tres casas que hay tres. ¿Vale? Entonces, para calcular la mediana y todas estas cosas, lo que hay que hacer es una columna nueva, que es la columna de frecuencias acumuladas. ¿Vale? Que sería, y sumando, seis, seis más seis, doce. Doce más cinco, diecisiete. Diecisiete más tres, veinte. Que es el total, ¿vale? Y hay otra columna que viene muy bien, que es la columna del porcentaje acumulado. ¿Vale? Que es calcular el porcentaje de esto. Es decir, sería seis partido veinte por cien. Y te explico. La mediana es el valor de x, cuyo porcentaje acumulado pasa del cincuenta por ciento. Entonces, la mediana en este caso, ¿cuál sería? Uno. Bueno. La primera vez se pasa de cincuenta. El cuartil uno. El que se pasa del veinticinco por ciento. Que también es cero. Digo, también no, es cero. ¿Vale? El cuartil tres. El primero que se pasa del setenta y cinco. ¿Cuál es? El cutre, ¿eh? El dos. ¿Y los porcentiles los habéis dado, no? El maestro, bueno, lo vamos a dar, pero no hay que todo. Ah, porcentil cuarenta, el primero que se pasa de cuarenta. ¿Vale? No tiene nada. Esto, esto es... Uno sería. ¿Vale? Otra forma de hacerlo es que te dieran la distribución ordenada. Es decir, una serie de números ordenada. Por ejemplo, si hay seis cero. Seis uno. Dos cinco. Digo, cinco dos. Y tres tres. Entonces, la mediana. Es el valor que se queda en medio, ¿vale? ¿Qué hay? Bueno. Lo que está liado, me dejo aquí, ¿vale? Aquí tenemos la tarjeta de visitas, folletitos, también hacemos carpetas, dossiers, lo que normalmente necesites, ¿vale? Vale. Es tener el teléfono, ¿vale? Ok. Lo único que tendría que especificar si llama para cualquier cosa es que en este pone. Ahora que nos podamos hacer que por aquí. Muy bien. Por nada, muchas gracias. Venga, gracias. Venga. Si lo tengo así ordenado, la mediana sería el que está en la posición 10. Pero como no hay posición 10, se está repartiendo, hay que hacer la media de los dos que están en medio. Que da la casualidad que te queda el uno. Porque es el que está en medio. ¿Vale? El primer cuartil sería el que deja el 25%. El 25% de 20, ¿cuánto es? 5, ¿no? Pues te va a la posición 5 y te pasa lo mismo. Te quedas en medio, haces la media y da cero. Que fíjate que como lo hacemos con los porcentajes, también da cero. Pero es que como te lo van a poner de las dos, esto sería la posición 15. 2, que da 2. Y ya 2% es más fácil hacerla así. Pero para que tú veas lo que hace el percentil, que es distribuir, uno es la mitad, otro es los que están por debajo del 25 y los que están por encima. ¿Vale?